Un dato curioso, ¿no? Que sale el papá por un lado ahí con el niño, que la convivencia es con el niño, pero pues... Con todo y todos los contratiempos legales que tiene en su vida, Ninel Conde ofreció una pequeña entrevista a medios de comunicación y habló acerca de todo el asunto que tiene con su expareja. El empresario Giovanni Medina, la guapa cantante, nos habló acerca de todo el proceso legal que está viviendo por la custodia de su pequeño hijo Emanuel. Primero que nada, Ninel quiso aclarar que con los asuntos del niño, ella no puede expresarse tan abiertamente. Pero sí mencionó que su equipo legal está preparando una querella en contra del juez de su caso. Esto debido a que asegura, esta persona está del lado de Giovanni Medina. ¿Ves? Porque ha sido un parcial, totalmente parcial a favor del papá del niño. Desde que Ninel Conde se separó de Giovanni Medina, por allá del año 2017, una querella legal la empezó primero por la manutención y después por la custodia de Emanuel. Desde principios del año 2020, el pequeño se encuentra únicamente con su padre. Esto después de que Ninel Conde lo dejara encargado para irse a trabajar a los Estados Unidos durante un tiempo. Ante varios medios de comunicación, Ninel exclamó que era muy triste lo que estaba sucediendo aquí en México, que durante meses y meses el gobierno no dejara que ella viera a su hijo. Es muy triste lo que pasa en mi país, es muy triste que una mamá no pueda ver a su hijo en un año. De este mismo tema, ella explicó que el juez es quien ha decidido que ella no puede ver al menor. Esto supuestamente es gracias a algunos informes que ha entregado Giovanni Medina, en los cuales él ha dicho una zarta de cosas que al parecer no son ciertas. Ninel afirma que antes de irse a Estados Unidos, su relación con Emanuel era bastante buena. Aún así, la guapa cantante dijo que ella no quiere regresar a México durante un tiempo, asegurando que si ya le quitaron a su hijo, quién sabe que otras cosas más le puedan quitar. Y no voy a México no porque no pueda, sino porque no quiero. Ninel Conde de igual manera se fue en contra de Giovanni Medina, porque se estaba rumorando que el empresario estaba tratando de quitarle el apellido de su madre a su hijo. Con sus propias palabras, Ninel Conde aseguró, si no le quise quitar el de él cuando estuvo un año prójico de la justicia, él no tendría por qué querer quitarle el apellido de su madre, quien lo parió, quien lo engendró. Ella le dio la vida. Por si esto no fuera suficiente, Ninel Conde públicamente señaló a Giovanni de estar utilizando sus influencias a su favor. No tengo miedo, pero me tomo mis precauciones porque desgraciadamente... Ninel recalcó que desde hace ya más de un año, ella todo el tiempo le está pidiendo permiso a Giovanni Medina para poder ver a su hijo, al menos vía internet. Ella en la entrevista con medios de comunicación dijo que para su cumpleaños intentó comunicarse con su hijo, pero que el juez le dijo que primero debía de pedirle permiso a Giovanni Medina. Tengo que cumplir, la semana pasada el señor no se conectó ningún día, pero ahí sí nadie dice nada, es una orden... La también actriz quiso hacer énfasis en la poca empatía que tiene el juez y las autoridades por privarle la oportunidad a un menor de edad de ver a su madre. No me vaya a no conectar porque, ¡Uta! Los convoca a ustedes, hace prensa, le habla a uno, le habla al otro, le habla al otro. Ninel Conde afirmó que ya va más de un año, ocho meses que no ve a su hijo, que en todo este tiempo literalmente no le han podido dar una verdadera razón o un motivo para que esto sea posible. La intérprete dijo que únicamente ponen pretextos y más pretextos, que ella lo único que pide es poder ver a su hijo. Pero en Dios, Dios es justo y en su momento mi hijo crecerá y se dará cuenta que su madre siempre ha estado pendiente. Nuevamente, Ninel Conde quiso hacer énfasis en que el juez ha hecho muy evidente su parcialidad. Incluso señaló que Giovanni Medina le ha estado llenando a su propio hijo, la cabeza de cosas que únicamente le convienen a él. Corporalmente sometido, verbalmente envenenado, pues qué va a decir el niño. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.